señoras y señores buenas tardes buenas tardes para todos estamos aquí en vivo y en directo señoras y señores estamos aquí en cali colombia en este momento cómo están cómo les ha ido hoy tenemos un tema bastante interesante voy a acomodar es un poquitico más aquí para es correcto muy bien cómo vamos cómo les ha ido muchachos cómo va todo un abrazo para todos ustedes quienes se conectan en este streaming hoy 31 de enero último día de este mes de este primer mes del 2018 cómo les ha ido con esas metas cómo les ha ido con esos logros con esas con esos objetivos que planificaron el 31 a la medianoche háganmelo saber por favor muy bien estamos aquí en cali hoy está haciendo calor bastante calor ha hecho este mes quienes viven aquí en cali quienes vivimos y evitamos aquí yo creo que comparten que este mes ha sido muy caluroso y ya ha sido bastante bastante calor ha hecho mucho mucho calor entonces estamos iniciando este streaming de hoy nuestro streaming número 12 13 perdón nuestro streaming número 13 ya y vamos a hacerlo por 21 días recuerden que los 21 días va a terminar esta temporada que es la primera temporada estos streaming del profeta loco donde les estoy compartiendo contenido de valor agregando les conocimiento a los que ustedes ya tienen y bueno hoy vamos a hablar bueno entró la primera persona rezagos visuales cómo estás cómo te ha ido me escuchas bien me ves bien por favor dame ese feedback colabora me di con la interacción cómo va todo cómo van las cosas está diciendo que cuando terminemos estos 21 días de streaming vamos a tomar un descanso y voy a empezar a generar un contenido que no sé no va a ser en directo desde instagram sino desde otra plataforma que es facebook para que me escuchas bien entonces según según veo ese comentario para llegar también otras personas que quizás me dicen por qué no lo haces por facebook porque no te conectas por facebook y a veces pues obviamente no lo pueden ver aquí en vivo así que vamos a estar trabajando muy fuerte en unos contenidos que estamos generando unos contenidos educativos de formación los tutoriales para que todos ustedes puedan conocer un poco más del ecosistema digital del ecosistema emprendedor y bueno un abrazo para el falatán ropa ropa calzado cali como les ha ido este streaming de hoy es muy bueno para todos ustedes realta ahorita nos vemos no en el estadio nos pillamos allá lo por eso lo estoy haciendo a esta hora temprano porque realmente hoy es la presentación de la indumentaria del américa del soy hincha del equipo rojo de aquí de cali entonces vamos para allá por la noche con los muchachos del programa así que todavía no voy a ir a buscarle igual un amigo quedó en recoger me dijo que que venía y lo espero y arrancó para allá ron y el tran cómo más cómo te ha ido bienvenido bienvenido muchachos bienvenidos a este streaming de hoy hoy tenemos bastantes cosas de que hablar yo creería que este streaming es uno de los de los más importantes porque hoy les voy a explicar cómo funcionan muchas cosas de las que normalmente nosotros usamos a diario en internet y aunque es un conocimiento básico principal creo que es la base y el fundamento para que todos podamos tener una buena experiencia en nuestro ecosistema y con nuestros emprendimientos un abrazo para joanita cómo estás cómo te ha ido como a la vuelta claro que sí por supuesto vamos a estar allá bueno vamos a entrar en materia son las 4 y tengo 7 minutos aquí mi reloj como les dije vamos a hablar hoy sobre el ecosistema web todo sobre páginas web vamos a hablar hoy vamos a estar muy movidos hoy quiero que los que puedan permanecer hasta el final si no lo pueden ver grabado me hagan las preguntas necesarias con la me colaboren haciéndome ese feedback regálame en corazoncitos por favor los que están allí los que acabaron de llegar estefanía pérez cómo estás cómo te ha ido desde dónde nos ves qué haces a qué te dedicas cuéntanos un poco de ti criadero del olimpo cali también se acaba de unir un abrazo para todos ustedes regálame en corazones por favor que cuando hacemos esto podemos hacer de que este streaming llegue a más personas y de pronto les puede servir esta información que vamos a compartir les decía que los que no se han podido conectar lo pueden buscar todos los streaming que hemos hecho los tengo colgados en www.profetaloco.com si han entrado a profetaloco.com a quienes han entre quienes han podido entrar a profetaloco.com y los que hayan entrado de men básicamente manito arriba allí es donde estoy colgando todo esto igual también están en youtube no pueden usar como el blog del profeta loco un abrazo para jessica para viejo fercho vas a ir entonces al estadio ahorita franc nicolau crear el olimpo estefanía de barranquilla como está la barranquilla ahorita está haciendo mucho calor qué tal aquí en cali estamos con mucho calor no sé dónde están ustedes en qué parte del país estefanía juan carlos jimmy quienes se empiezan a conectar bueno muy bien súper súper genial igual cualquier sugerencia crítica comentario opinión burla lo que quiera mandarme bienvenido sea porque eso se trata estos streaming no de fingir una figura intocable ni de saberlo todo sino estamos para mejorar y para para eso estamos haciendo eso para conectar personas hacer networking generar un grupo de amistad cuando termine los 21 días de todos los streaming vamos a hacer algo bien especial les voy a hacer llegar un material que estoy haciendo que estoy editando yo yo mismo con todos los streaming que hemos hecho cogiendo lo mejor de lo mejor y lo voy a colocar en sus manos solamente me tienen que mirar un correo electrónico y yo se los mando de vuelta listo muy bien pero ojalá pueda decir fercho vamos a entrar en materia hoy vamos a hablar de páginas web si del ecosistema web como tal y para empezar hablando del ecosistema web lo primero que hay que entender es que es un dominio cuando yo asesoro clientes y hago la consultoría de marketing digital todos en un 95% todos desconocen que es un dominio no saben que es un dominio entonces empecemos por allí un dominio es una ubicación una un nombre que se le da a una ip cuando tú colocas en tu navegador sea chrome sea mozilla sea internet explorer sea firefox el que sea tú colocas triple w punto profeta loco punto com eso es un dominio eso no es una página web eso es un dominio el triple w punto profeta loco punto con jovanita punto con rezagos visuales punto con jessica erazo punto con franco nicolau punto con estefania pérez punto con cuando tú colocas eso ese triple w punto tatata eso es un dominio en pocas palabras si eso es un protocolo de internet una ip una dirección ip que vienen números pero sería muy difícil nosotros grabarnos un número del tipo ciento ochenta y nueve punto ciento cuarenta y dos punto veintisiete punto ciento cuarenta y cinco sea sería muy difícil porque pues imagínate uno visita muchas páginas de internet al día y aprenderse pues los nombres de los números de todas esas páginas sería un caos entonces lo que hizo internet básicamente fue generar un dominio o lo que lo que se lo que generó el ecosistema digital es que la necesidad en vez de aprendernos esos números nos aprendiéramos nombres con una terminación eso básicamente es un dominio me copian hasta y demen corazoncitos por favor que pena el dominio puede ser en terminación punto con que significa comercial punto net que significa red punto con punto co punto ceo punto info punto tv punto fm punto org las terminaciones son infinitas las posibilidades son infinitas si punto club punto copi punto de sin punto fútbol punto soccer punto radio las las terminaciones son infinitas si donde tú puedes comprar un dominio si donde tú puedes comprar un dominio pues en un proveedor de hosting y dominio que básicamente a diario lo vemos muchos los hemos escuchado punto rock también lo puedes lo puedes conseguir por supuesto entonces lo puedes lo puedes comprar en esas plataformas de venta dominio que se llama gut daddy si aquí voy a colocar una yo trabajo con esta gut daddy bueno ahí se me fue creo que una gut daddy es una de las plataformas la otra es esta que les voy a mencionar aquí 9 chip si que son dominios muy buenos también 9 chip gut daddy son las más son de las plataformas más grandes tienen un soporte impresionante muy bien ahí lo pueden conseguir pero bueno recomendaciones antes de comprar un dominio escoge un dominio corto un dominio que no mezcle caracteres raros un dominio que no sea alfanumérico un dominio que pueda conectar con tu marca producto servicio en este caso tu marca personal en este caso tu empresa en este caso tu emprendimiento esa es la clave para un dominio si y que esté disponible por supuesto que lo que sea de fácil recordación que no tenga mezclas entre inglés y español lo ideal es que sea un dominio si es en inglés en inglés y en español en español luego le puedo decir por qué más adelante pero normalmente eso es para empezar hay que tener claro un dominio si hay que pensar muy bien el dominio en mi caso mi dominio es www.profetaloco.com porque yo empecé con con una iniciativa de blog pero ahorita me veo en la necesidad de construir mi propia página web que es www.julianperez.co porque se o porque el punto con el punto net y el punto rg están ocupados entonces me tocó acudir al punto ceo que uno es mejor que el otro no eso todos son los mismos si eso todos son los mismos aquí no hay mejores dominios que otros todos son iguales en mi humilde opinión pero cuando tú vas a comprar dominio que ofrecen lo que es un hosting y entonces la segunda pregunta que me hacen los clientes es julián que es un hosting sí y entonces compran el dominio pero resulta que no tienen el hosting entonces estamos empezando y yendo de lo menos de lo más de lo más sencillo lo más complejo que es un hosting un hosting sencillo es un servicio de hospedaje online o en línea donde tú alojas todos los archivos de tu página web y lo vas a meter allá de cuenta como una cajita donde tú vas a meter allí las fotos los logos la base de datos los correos electrónicos los usuarios si y ese hosting básicamente hay que comprarlo porque eso es como un alquiler en el en el en el internet donde tú tienes todos tus archivos de la página web si y ese ese hosting se conecta con tu dominio y es lo que ya la gente puede ver frente a su computador que se llama página web si esos dos conceptos es muy importante que los entiendan hoy que les quede claro dominio y hosting entonces hay gente que a veces compra el dominio pero no tiene hosting entonces ahí como que tiene la mitad no más necesita la otra mitad y hay gente que compra un hosting sin tener dominio pero bueno muy raro porque un hosting no te lo venden si no tienes un dominio un hosting obligatoriamente tiene dominio sino que hay gente que piensa que tiene hosting porque le habla mala interpretación y piensa que eso es un hosting eso fue lo que quise decir pero obligatoriamente para tener un hosting debes de tener un dominio y es muy importante que sepas que un dominio termina en punto com punto rg punto ux punto mx punto uy punto buka punto info punto fm perdón y el hosting es donde vas a alojar todos esos archivos que van a mostrar tu página web preguntas dudas inquietudes me están entendiendo colóquen corazoncitos por favor me encanta para arandano argentina un abrazo para nicolás un abrazo para rezago digo fercho ricard un abrazo para todos ustedes gracias por conectarse hoy es 31 de enero si estás viendo este vídeo y no es 31 de enero es porque ya ha pasado muchísimo tiempo muy bien así que entendido lo de las páginas web donde compran los hostings están preguntando por aquí facilísimo allí mismo donde tú compras el servicio del dominio puedes comprar un hosting recomendaciones muy importante recomendaciones de que hoy en día la web funciona con los protocolos de seguridad por el tema de que el comercio electrónico está creciendo entonces están pidiendo unos certificados que se llaman csl un certificado csl que lo voy a escribir aquí si sl certificados ssl esos certificados lo que hacen es encriptar la información de tu página web a la hora de poder generar un pago una transacción a través de tarjeta de crédito paypal o payu o bayonet o cualquier sistema de pago listo entonces normalmente te van a pedir eso cuánto vale dependiendo de la página web que tú quieras tener hosting hay desde 100 megas hasta 50 100 gigas lo mismo ese es la que depende la cantidad de archivos que tú vayas a manejar en tu página web si para una página web para una tienda virtual para un proyecto emprendedor inicial lo recomendable es que empiece con unas 10 gigas si para que pueda tener correos electrónicos allí bases de datos imágenes archivos vídeos audios todos se aloje ahí de una manera profesional porque porque existen existen hosting hosting gratuitos pero no lo recomiendo recuerden que yo lo que les estoy diciendo aquí es porque yo ya hice un recorrido y un camino yo tuve un hosting gratuito donde lo único que hacían era enviarme publicidad 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 spam 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 y realmente no a una muy buena impresión de mi marca personal si dominio muy importante tener un dominio pago un dominio pago te puede costar entre 10 20 dólares si o sea no es tampoco muy caro existen gutari ojo con el gancho ciego de gutari eso les tengo que decir gutari ofrece dominio desde cinco mil pesos desde tres mil pesos pero cuando vas a hacer la compra te empiezan a cobrar tienes que pagar otros tres mil por esto tienes que pagar otros cuatro mil por eso tienes que pagar estos cinco mil esto y te lo dejamos en este precio si lo compras por tres años entonces finalmente te termina saliendo en 60 en 70 mil 60 mil pesos 45 mil eso varía mucho de acuerdo al dólar si yo he comprado minios hasta en ocho dólares o sea 24 mil 25 mil pesos profesionales originales con certificados csl y de igual manera el hosting entonces tuvo dependiendo cómo vayas a armar tu página web dependiendo en que la hagas así mismo vas a necesitar espacio perfecto contentos hasta aquí perdón me entienden me escuchan bien han comprendido lo que es un dominio y un hosting recomendaciones siempre utilicemos gutari 9 chip colombia hosting hay proveedores de jose gator hay uno que es muy bueno en eeuu que se llama blujos o sea hay muchos proveedores de internet yo uso los que les acabo de decir porque son los que con los que he tenido muy buen soporte telefónico cuando he tenido problemas de configuración hablan en español y pues eso facilita mucho más el proceso de de la de la programación de la acomodación de cosas listo me están escuchando me copian muy bien pasemos entonces ya entendiendo eso es cómo se hacen las páginas web sí porque la gente normalmente dice bueno yo como hago una página web bueno existen muchas formas de hacer páginas web pero básicamente se clasifican en dos y son las dos formas más utilizadas en este momento quiero que me coloque mucha atención aquí porque hay muchos vende humo y hay muchas personas que que son timadores que básicamente embolatan al cliente porque no conocen no saben y le termina vendiendo simplemente por vender y no lo asesoran y no le enseñan entonces lo digo por experiencia propia porque me encontró con clientes donde realmente los han tumbado y cuando me dicen julián es que yo realmente pagué tanto por esa página web yo le digo pero como como así que pase tanto dinero por eso cuando eso es gratuito si o sea cuando hay muchos recursos y elementos de ahí que que básicamente los tienes a la mano entonces digamos que eso no es ser uno justo y pues yo no es que sea el tampoco el más el más justo pues y buena gente de la vida como toda persona pero uno trata de normalmente de enseñarle al cliente de hacerle entender de que una página web cuesta esto por esto y tiene este valor más o menos por esto y eso es lo que uno tiene que tratar de hacer listo y eso es lo que quiero que les quede claro hoy dos cosas la primera forma de hacer una página web es con lenguajes de programación si lenguajes de programación es básicamente un lenguaje con código que tú escribes en un procesador de texto eso es un lenguaje programación es código que tú escribes en un procesador de texto en un procesador de texto como cuál como cuántos conocen el blog de notas cuántos han visto wordpack esos son procesadores de texto si el blog de notas es un es un procesador de texto texto donde tú puedes escribir código y ese código que tú escribes al actualizarlo en un navegador como chrome como mozilla te valor te va a arrojar colores efectos funciones si entonces eso básicamente es programar todo nuestro mundo sea todo nuestro mundo todo nuestro mundo todo nuestro mundo todo nuestro mundo está construido bajo lenguajes de programación por eso es muy importante que los que quieran y puedan hacer un curso de programación empiecen a programar porque todo nuestro mundo funciona así o sea sino si a nosotros si a mí me hubieran enseñado en bachillerato y en primaria lenguajes de programación realmente aportaríamos mucho más a la humanidad y seríamos mucho mejor un abrazo para anacor un abrazo desde dónde estás cómo va salseo rincón un abrazo para ti cómo vamos estamos hablando de páginas web y esto ya hablamos ya vimos lo de que es un dominio que es un hosting en este momento estamos hablando de cómo se hace una página web entonces la página web se hace con lenguaje de programación cuántos lenguajes de programación existen julián muchísimos muchísimos son muchísimos sí pero le voy a decir los más famosos ustedes han escuchado hablar de java de javascript de html de html 5 de php de c++ de python de kotlin esos son lenguajes de programación son estructuras semánticas de código con porcentaje con corchetes con comas con iguales donde básicamente en un procesador de textos como blog de notas les colocó blog de notas porque pronto es el que más conocen pero existe sublímites átomos o sea existen muchos procesadores de texto también para poder estructurar esos códigos y oco y convertirlos en páginas web listo esta la forma digamos profesional y a quienes programan en web pues se les llama programadores por lo general son ingenieros que sean especializados en el tema de la programación web y pues obviamente la estructura de la página está basada en un código ese código se sube a la ese código genera un archivo esos archivos se suben al hosting y hacen que tú puedas ver la página web me están comprendiendo en este momento cómo se hacen las páginas web si deben corazoncitos por favor esto es muy rico esto muy rico hablarlo y yo sé que estoy tratando de ser lo más explicativo posible lo más didáctico para que no se vayan a confundir si esa es la primera forma de hacer páginas web otra de las formas de hacer página web es a través de un gestor de contenidos o un cms un abrazo para ricardo nacor un cms que es un cms como su nombre lo dice en inglés es un counter manager system es un sistema de gestor de contenidos para que tú te evites la molestia de programar sea para que tú no tengas que aprenderte los códigos créeme que yo estoy aprendiendo programación y realmente es complicadísimo aprenderse muchas cosas porque de hecho tienes que programar en inglés o sea uno no programa en español uno tiene que programar todo en inglés pero pero pues imagínese o sea se demora uno tanto escribiendo código para hacer una página web y pero realmente muchas veces el cliente no necesita toda esa infraestructura que uno deposita en un código sino que necesita algo más práctico algo más sencillo pero también robusto y para eso existen los gestores de contenido de los gestores de contenido es un software que están alojados en una en en internet o que pueden ser descargados y que nos permiten a nosotros hacer una página web sin necesidad de programar sin que coloquemos código eso es una maravilla no les parece que cualquier persona pueda hacer básicamente una página web con un gestor de contenido como queda más por un sitio cms o código puro dependiendo porque porque si tú si tú si tú necesitas una página web funcional una página web que sea fácil de cargar una página web que sea responsive eso lo vamos a estar viendo más adelante pero me estoy adelantando para responderte la pregunta y tienes buen presupuesto para pagarle un programador hazla con un programador sí porque tendrás algo netamente que depende de ti del programador pero ahí tienes que tener digamos buena suma de dinero estamos hablando que una por una página bien programada con código puede costar 7 8 millones de pesos una página bien programada con cms cuesta 3 4 4 millones bien programada que como lo tú lo dices por pero la idea básicamente es esa depende de lo que tú quieras tener ahora mi recomendación en gestores de contenidos que lo que les estoy diciendo es el famoso wordpress si wordpress es el famoso gestor de contenidos está construido bajo lenguaje de programación php y básicamente el 80% y yo creo que aquí resalgo usted respondo la pregunta un poco más el 80% de las páginas web están construidas en wordpress o sea eso es una gran ventaja y eso es una gran eso es un gran poder que tenemos al alcance de un clic porque el decir de que existe el 80% el 70% de la web esté construida bajo wordpress quiere decir que hay una comunidad alrededor de wordpress entonces tú puedes acceder a tutoriales a cursos a programas donde te enseñan a programar una página sin saber código y te enseñan a hacer una página web en wordpress si yo cuando estudié diseño multimedia me enseñaron java y había que programar y entonces había que meter código hacíamos las páginas en flash en dreamweaver flash ya no existe dreamweaver si es un procesador de texto quienes sepan un poco de diseño y hayan escuchado la suite de adobe dreamweaver es un programa para uno maquetar páginas web hacerlas escribirlas en código pero eso hoy en día ya no se usa casi si hoy en día la gente es práctica y quienes no saben programar pues usan un gestor de contenidos el más usado es wordpress pero existe jun la existe drupal existe a ver otro por aquí que notado bueno existe con o sea son diferentes gestores de contenido pero el más usado y en donde hay una comunidad muy fuerte y en español y tú puedes aprender y puedes ir cacharreando como decimos aquí en colombia pues es wordpress listo wordpress funciona con unos módulos si unos módulos donde a ti te dicen esto iría en el inicio estas serían las pestañas por aquí se hacen las páginas por aquí los formularios de contacto aquí monta la galería por aquí monta las fotos y por aquí haces el header que es la cabecera de la página entonces es muy fácil digamos que es fácil en teoría yendo a la práctica es un poco más complejo pero no es difícil es decir cualquier persona que no sepa programar y quiere hacer una web puede meterse a buscar en wordpress compra su dominio compra su hosting instala el wordpress en el hosting y básicamente puede hacer su propia página web ahora configurar el wordpress digamos que la curva aprendizaje es un poco mediana porque muchas de las páginas en wordpress wordpress como nos tienen que ahorrar el hecho de nosotros programar tienen sus trucos y la información de esos trucos pues mientras la buscan mientras las organizas y mientras todo pues digamos que es tiempo no pues por eso hay diseñadores especializados en wordpress yo soy diseñador especializado en wordpress y lo que yo genero básicamente es que tengo unos plugins tengo unos frameworks que yo utilizo para poder maquetar lo que según el cliente me pide si el cliente me pide tienda virtual si el cliente me pide una página web una landing page ya vamos para allá ya vamos para allá le estoy hablando le estoy adelantando pero ya vamos para allá yo lo que hago es optimizar ese wordpress listo esas son las dos maneras más usadas de generar una página web una a través de código y la otra a través de un gestor de contenido existe una tercera que son páginas como wits quienes han visto los programas y los comerciales de youtube donde te dicen ahora hacer una página web es fácil entra wits.com y haz tu página web quienes lo han visto entonces como wits existen también otras plataformas como jindo existe bueno blogspot es un gestor de contenido pero es más una plataforma de bloggers o de blogs de google existe a ver square page existen muchas páginas que te ofrecen hacer una página web pero entonces no son gestores de contenido sino que las páginas están dentro de su sistema yo tuve mi página en wits y tengo que decir de que la experiencia fue buenísima porque no hay que es básicamente soltar arrastrar y coger y acomodar y uno escoge todo ya está todo hecho está en html 5 pero que pasa está muy amarrada cuando la tienes gratis te amarran el hosting te amarran todo o sea tienes configurar es un poco difícil es un poco complicado y es muy caro y es muy costoso entonces mi recomendación es de que básicamente hagas una página en wordpress si quieres decidirte hacer y entrar en tu emprendimiento y tener una página web decente profesional general en wordpress si y ahora vamos a hablar de ese concepto cuál es la mejor página y que es una página pro que es una página profesional que es una página amateur wordpress tiene dos opciones una opción que es el wordpress.org que es el archivo que tú puedes descargar y que tú lo puedes instalar en tu hosting y tiene el wordpress.com que es gratuito entonces hay gente que hace páginas en wordpress.com pero por la publicidad de wordpress va a aparecer allí sin embargo básicamente se puede hacer una página en desde wordpress.com lo usa más que todo blogueros pero un blog profesional una página web profesional una tienda virtual profesional un aspecto profesional de tu marca tu empresa o servicio genéralo siempre en wordpress.org que tú puedas tener manipulación y en wordpress lo que uno hace es utilizar frameworks vamos a entrar a otro término el wordpress ya lo tienes instalado ya está listo para hacer la página web lo que tú haces es utilizar maquetadores visuales que te hagan una experiencia de usuario mejor para que tú puedas acomodar las fotos mejor darles mejor dimensión cambiar la tipografía la fuente hacer de que haya una haya páginas con slider que son como los carruseles de imágenes que se mueven que entre el texto de una manera que el menú sea de un color entonces uno ya lo que hace es instalar plugins y utilizar frameworks frameworks como Elementor como a ver como maquetadores visuales como Elementor como Visual Composer como Divi o sea existen muchas cosas y estos mismos elementos lo que generan son plantillas y venden sus plantillas en el mercado de las plantillas web como Embato como Elegantins existen cantidad de cosas y tú puedes encontrar desde una plantilla desde un blog personal hasta una tienda virtual ¿cuánto te puede costar? entre 100 y 200 dólares una plantilla y ya le dices al diseñador web que te la configura un abrazo para Coup Deli que se acaba de unir mire Coup Deli tiene los jugos más deliciosos de la ciudad puros en fruta o sea de pura fruta yo les invito a que vayan y sigan a Coup Deli los que no lo conocen aunque es muy conocido aquí en Cali vayan y tómense en un juguito apenas para este calor que está haciendo en Cali hoy estamos hablando de todo el ecosistema web ya vimos que es un dominio que es un hosting ya vimos los lenguajes de programación ya vimos los gestores de contenido las tres maneras de hacer páginas web vamos a pasar a que es un portal web si me están copiando, denme corazones por favor allí para saber que me están escuchando vamos a ver que es un portal web si ya hablamos de una página web una página web básicamente es la estructura de quienes somos inicio, contáctenos, galería de imágenes que más la página web normalmente tiene eso, reseñas, testimonios el portal web tiene otras características entonces como portal web podemos definir que tiene esa página web tiene recursos, tiene descargas, tiene membresías tiene plataforma de educación tiene registro de usuarios, tiene foros eso es un portal web o sea es una página web mucho más estructurada que genera una información en doble vía yo doy un contenido tengo una comunidad que se conecta a través de un usuario puede hacer descargas puede generar un foro puede comunicarse puede bajar recursos descargar cosas entonces eso ya es un portal web hay personas que quieren tener páginas web como portales web entonces uno les hace la aclaración no mira, tú no necesitas un portal web o sea normalmente una persona que quiera tener un portal web es por ejemplo una persona que quiera tener una comunidad alrededor de una causa si quieres ya tener una comunidad de personas alrededor de tu producto, de tu marca pues sí, hazlo pero lo que te piden aquí es básicamente generación de contenidos que alguien te administre ese portal web por eso nace la figura del webmaster y pues básicamente tener todo un esquema de monetización porque el portal web es para generar dinero con publicidad, con registros, con bases de datos, con embudos de venta entonces básicamente eso es el portal web ¿listo? existe otro término que es blog entonces la gente dice no, yo tengo mi blog ¿cierto? y yo uso un blog ¿alguno de ustedes tiene blog aquí? ¿blog? usa blog para yo seguirlo y mirar qué hace y qué comenta y sobre qué comparte un abrazo para Lorena para Catherine Castaño un abracito para ti Lorena, un abracito cuídate mucho espero que estén bien estamos hablando hoy de páginas web muy bien el blog es una página web que tiene un estilo y un esquema de bitácora ¿sí? como una bitácora de es más personal por ejemplo lo que yo tengo el blog del Profeta Loco es algo que yo tengo muy personal donde comparto historias fotos, videos yo comparto digamos cosas íntimas y van se van colocando de manera cronológica ¿sí? entonces el blog es más personal mi blog pues obviamente en este momento lo tengo en una plataforma que se llama Tumblr y lo tengo desde hace muchos años allí yo también tuve tengo blog en WordPress tengo blog en Bloodspot sino que son con otras temáticas las utilizo con otros fines y el más conocido de los blogs es básicamente cuando tú compartes tu intimidad con las personas eso es un blog donde tú compartes secretos, tips, consejos, cuentas, historias es como un lugar que nació en la web para poderse expresar ¿sí? pero eso lo volvieron un negocio y se volvió muy lucrativo porque a través del tráfico de personas o sea el tráfico es cuántas personas visitan una página web, un portal o blog tú podías generar ganancias con Google AdSense o con Google AdWords generando publicidad para que te pagaran a ti por publicidad y que dejaran poner en tu blog entonces eso se volvió muy famoso pero hoy en día la forma de hacer blog cambió digamos que eso fue en sus inicios hoy en día la forma de hacer blog es completamente diferente más adelante les voy a entrar en detalle y les voy a compartir cómo es la forma de hacer blog hoy en día me están copiando hasta el momento ya entendieron qué es una página web qué es un portal web y qué es un blog sí, me copian están allí conectaditos conmigo sí, vamos tenemos ya tres características todas son páginas web pero tienen definiciones distintas página web más corporativa más empresarial si tienes tu marca tu empresa tu servicio lo ideal en una página web es tener quiénes somos características servicios contáctenos hoy en día los chatbots tener un chatbots ahí el portal web básicamente es comunidad entonces una comunidad alrededor de la América por ejemplo generar un portal de la América donde la gente puede descargar wallpapers screen aplicaciones las canciones de la América los escudos imágenes fotografías eso es un portal sí y el blog es donde por ejemplo yo comparto de mi experiencia hoy en la presentación de la América sí las fotos mías las que yo tomé con mi celular del futbolista tal X y entonces subo mi podcast mi video mi historia un reportaje eso es un blog pero ayer les hablé de que existe algo que se llama landing page sí landing page lo voy a escribir aquí landing page normalmente todos estos nombres están en inglés porque pues digamos que el inglés es el idioma de la web sí básicamente el 90% de la web está en inglés y landing page es un concepto de página que nació para los emprendedores para los que hacen y venden y comercializan productos o servicios y nació como una manera de hacer las cosas más simples entonces la landing page básicamente es una página de aterrizaje es una página donde vamos a llevar a nuestro visitante de la web a que vea algo específico sí por ejemplo yo estoy vendiendo este reloj sí yo estoy vendiendo este reloj entonces yo voy a generar una landing page para que la gente me compre este reloj entonces yo a través de mi página web ya con mi dominio y con mi hosting y con todo hecho estructurado lo que genero es un vínculo una url donde quiero que a través de una publicidad la gente le haga click en esa url y me lo mande a esta landing page donde yo voy a tener el reloj y voy a tener aquí al ladito las características del reloj peso color dimensiones marca volumen y al final le voy a decir a la gente cómprelo sí estoy colocando el ejemplo con el reloj me copian eso es una landing page es una página específica de aterrizaje entonces por ejemplo jovanita jovanita aquí estás todavía aquí jovanita voy a hacerlo con tu empresa listo tú tienes una empresa de recreación y de entretenimiento aquí lo hice con un producto una landing page de jovanita sería paquete especial del día del niño payasos recreación dirigida magia personaje de walt disney qué más animación con micrófono concursos todo por el valor de 95 mil pesos separe ya y reserve ya entonces cuando la gente le da ahí la gente le da click ahí puede generar ya una compra si me están copiando entienden el proceso ahí lo estamos haciendo con un servicio como yo con jovanita y acabo de hacer el ejemplo con el reloj fénix se acaba de conectar fénix me estás escuchando fénix fénix es escritora entonces la landing page de fénix qué sería libro las tres orillas cuántas cuántas hojas tiene la sinopsis de qué se trata dónde lo pueden encontrar cómpralo ahora eso es una landing page para que funcione muy bien una landing page es simplemente hacer una landing page de ese producto en específico y aquí les voy a contar les voy a revelar cosas avanzadas pero que no son nada difíciles de entender en la práctica son muy fáciles y y son muy indispensables para que una landing page tenga éxito porque la idea es tener esa landing page pero que la landing page convierta genere venta cumple el objetivo de marketing entonces con la landing page básicamente lo que hay que utilizar es un embudo de ventas donde le decimos a la gente la contactamos bien sea por facebook por twitter por whatsapp por instagram por correo electrónico llegue a esa landing page descargue esa información y si nosotros nos damos cuenta de que la persona leyó la información y no compró nosotros podamos a través del embudo que es un recorrido que nosotros hacemos del consumidor pues hacerle decir decirle ve es que vimos que visitaste la landing page pero no compraste te mando esta promoción y entonces la persona se queda aterrada porque dice bueno y ellos como supieron que no compré a ustedes no les ha pasado eso que a veces visitan algo y ustedes se quedan a la mitad del camino pero resulta que a los dos días o tres días te llega algo y te dicen ve nosotros vimos que visitaste nuestra página tenemos esta promoción para ti y tú te quedas pensando bueno como supieron esos son embudos de venta que funcionan también hay un tema de remarketing y retargeting con redes sociales con facebook más que todo que uno utiliza el facebook pixel y pues eso básicamente son estrategias de marketing que en otro streaming les hablaré pero les quiero hacer les cuento una vez es para que entiendan el funcionamiento de una landing page una landing page es una página específica donde vamos a promocionar un producto o un servicio con el fin de generar una conversión esa conversión puede ser una venta esa conversión puede ser un contacto telefónico o sea no necesariamente puede decir cómprenme ya sino que comuníquese ahora o puede convertir a través de un correo electrónico y usted lo utiliza para captar bases de datos y correos electrónicos si me acopian denme en corazón y los veo muy apagaditos hoy ¿me están escuchando? ¿sí? ¿está muy insonso el tema? o si les está gustando si están aprendiendo preguntas háganmelas háganmelas a ver ya vamos a terminar solamente faltan dos ítems ¿sí? ya vamos a terminar yo aquí tengo todo anotadito muchas gracias a quienes mandaron esos dos corazoncitos bueno muy bien entonces esa es la landing page señores ¿sí? ¿cómo se construye la landing page? ya con tu página web con tu tienda virtual o con tu portal y ya tú escojo y ya tienes identificado cuál es el producto servicio que quieres vender pues le generas una URL adicional o sea el dominio se lo cambias para que la gente entre a esa landing page específica y es muy importante que tenga eso siempre una llamada a la acción siempre recuerde persuadir seducir y dirigir es la clave del copy en internet persuadir seducir y dirigir ahora son reglas establecidas y cómo funciona el ecosistema digital sin embargo tú puedes hacer con una landing page prueba A-B entonces prueba el A el copy A y si no funciona no convierte pues entonces envía el B prueba B y de esa manera te das cuenta cómo puede funcionar mejor las cosas ¿listo? Ladino Frey un abrazo para ti Ladino Frey es cantante es artista es un man bacano de aquí de Cali no mejor dicho lo admiro mucho porque es un cantante impresionante no sé si estás todavía en Estados Unidos en Nueva York un abrazo para ti donde estés espero que todo marche bien en tu vida muy bien entonces estamos hablando hoy de páginas web del ecosistema web ¿dónde pueden hacer la landing page? esas landing pages se programan me están preguntando se programan o qué pasa con eso no esas landing pages lo que yo les puedo sugerir y lo que yo les recomiendo es que utilicen un servicio de creación de landing page un abrazo mi hermano querido a Ladino a tu esposa a todo lo que esté pasando por allá yo les recomiendo un sistema de creación de landing page ¿por qué? porque existen personas y plataformas que tienen eso como un producto como un servicio y ya tienen ya han recorrido un camino que no sabemos nosotros ¿sí? ¿por qué? porque ya saben qué colores funciona qué textos funcionan qué tipografías funcionan mejor cómo pueden verdaderamente los visitantes permanecer más tiempo allí entonces lo que uno hace es comprar básicamente una plantilla de landing page y hacerla ¿sí? o sea utilizarla perdón las empresas lead page ¿sí? si en algún momento te decides hacer una landing page esta es una de las que yo recomiendo muy, muy, muy mucho, mucho, mucho y uso mucho, mucho con los clientes que uso ya les había hablado también de esta un bones también y insta page también es muy buena yo se las estoy colocando en orden de cómo a mí me gustan insta page lead page un bones insta page y coloquemos aquí visual composer visual composer de última porque visual composer es un maquetador web que nos permite hacer landing page pero digamos que tú tienes que tener conocimientos más avanzados pero entonces básicamente eso es una landing page cuando a ti la otra cuando escuchas el término landing page ten presente que es una página solita o sea allí en esa página la gente no va a ver ni quiénes somos ni contátenos ni nuestras características ni ni rescargas ni nada de eso solamente va a ver el producto o servicio y un llamado a la acción un click to action lo que se conoce como click to action en inglés que la gente pueda convertir eso en un correo electrónico en una venta en una llamada etcétera un abrazo para Luis ¿cómo estás Luis? Lucho, diabetes diabetes tal un abrazo para ti también ¿de dónde me escuchas? ¿cómo vas? ¿cómo va todo? diabetes tipo 1 tipo 2 gestacional cuéntanos un poco de ti estamos hablando hoy del ecosistema web entienden lo de landing page ¿no? muchas gracias por los corazones muchachos muchas gracias constantemente regálenme allí cuando escuchen algo que les interese para que esto siga creciendo en el tema del new fit muy bien preguntas, dudas, inquietudes vamos a hacer un recap porque este ya es el último ah bueno me quedan dos ítems sí, me quedan dos ítems este cortico y me queda este aquí les voy mostrando mis anotaciones digamos que es la fase como yo hago y estructuro esto es un mapa mental básicamente ustedes saben que son mapas mentales ¿alguna vez han escuchado mapas mentales? les voy a compartir más adelante sobre mapas mentales muy bien vamos a hablar de cuando hablamos del ecosistema web y cuando hablamos de ecosistemas digitales de páginas web tenemos que obligatoriamente hablar de dos términos sí, los voy a colocar aquí UX ese es el número uno y UI UI, ¿cómo así? esos dos términos son importantísimos a la hora de hablar de una web UX y UI el UX ¿cierto? es el User Experience o la experiencia de usuario ¿verdad? porque uno visita una web pero uno tiene que tener una experiencia de usuario esa experiencia de usuario obedece a qué a cómo la página carga cuánto se demora cómo está constituida el proceso de compra cómo está constituido cómo me conecto cómo pregunto yo o sea, todo lo la experiencia de usuario tiene que ver mucho con la optimización de la misma página usted no ha visto que hay páginas cuando uno entra que le suena de todo le aparecen videos le salen pantallas le salen pop-ups le salen archivos le salen efectos le salen... o sea, uno no sabe para dónde pegar no sabe qué hacer si les ha pasado o no les ha pasado entonces hay gente obviamente que dice uy, tan bacana esa página pero no el marketing digital se dio cuenta que ese tipo de páginas no convierten es decir, no generan ventas entonces hay un dicho para qué quieres tener una página súper espectacular con efectos y con las mil cosas cuando tu cliente no te va a comprar uno no tiene una página web para chicanear uno tiene una página web para convertir y eso es muy importante que lo tengan claro uno tiene una página web para informar de sus servicios para que lo contraten a uno para que sepan de su portafolio para que sepan qué productos uno está ofreciendo qué hace para que pueda conectar un mensaje potente cautivador y seductor que finalmente se ha producido en una conversión para ti para tu negocio ¿listo? bueno, un curso de UX y UI lo pueden encontrar en Udemy Udemy hoy hoy Udemy hasta hoy a las 12 de la noche tiene cursos en UX y UI desde 40 dólares en adelante ¿listo? así que es muy importante capacitarse un abrazo para ti Ladino Freddy hermano no, igual aquí estamos compartiendo esto llevamos 12 días seguidos compartiendo cosas de estas y vamos a seguir haciéndolo durante todo este año lo hemos tomado como propósito profesional y propósito de vida entonces el UX es eso muchachos la experiencia de usuario ¿sí? cuando tú entras a una página y se demora 7, 8, 9 segundos en cargar 10 segundos en cargar no hay experiencia de usuario cuando tú entras en una página web y ves que el mouse se convierte en una mano y esa mano se demora en cargar y hace que tu proceso sea lento no se vea allí no hay experiencia de usuario entonces lo que hay que tener es UX ¿sí? obviamente eso cuesta ¿sí? hacer una página con UX tiene un valor mucho más alto porque no es lo mismo hacer una página normal hacer una página teniendo en cuenta todas estas características dentro del UX está la palabra UI y la UI significa la interfase de usuario y esto quiere decir ya elementos como diseño como tipografías como fuentes como la usabilidad ¿qué tan usable es esa página? es decir cuando yo estoy en un proceso de compra yo veo esta gorra y la voy a comprar por internet cuando yo hago clic en esa gorra ¿qué hace la... ¿qué acción hace el... perdón ¿qué función cumple la página? me manda un carrito de compras me muestra las características me la muestra de lado me la muestra de espalda mejor dicho o sea eso es usabilidad uno puede entender de qué manera uno llega con menos click al proceso final de compra ¿sí? entonces hay páginas que tienen muy buena experiencia de usuario pero en usabilidad y en UI quedan fatal ¿sí? por lo general el éxito falabella tienen procesos de UI deficientes y son falabella y el éxito porque tú tienes que registrarte y entonces los colores son muy saturados recordemos que el UI hace énfasis en el diseño en la programación de las imágenes si las imágenes se ven pixeladas si se ven a full calidad si los colores son sugestivos o son... tienen que ver con la imagen corporativa o no tienen nada que ver o sea todo eso hace parte del UX y de la usabilidad eso es muy importante para tenerlo en cuenta dentro de una página web donde ubicar el botón de inicio cuando uno ve páginas que hace scroll o sea con la ruedita para abajo y sube o baja baja y uno tiene que volver a hacer toda esa ruedita para llegar otra vez arriba digamos que eso son malas experiencias de usuario porque lo que tiene que haber es una flecha que te lleve para el inicio otra vez que tú puedas encontrar el home que tú puedas encontrar el contacto rápido que no esté escondido o sea entre menos click las personas salgan dentro de una página es mucho mejor preguntas todas inquietudes hasta el momento para pasar al último ítem y ahora sí escucharlos un ratico si nos queda tiempo y poder resolver preguntas yo sé que hay muchas preguntas este es un tema delicioso de hablar enriquecedor nos quedaríamos aquí hablando todo el día pero Instagram solamente nos deja 50 y algo minutos entonces vamos a hacerlo ¿listo? pasamos al último punto tiendas virtuales tiendas online entonces tenemos página web tenemos blog tenemos portal web tenemos landing page ya sabemos que es la experiencia de usuarios ya sabemos que es la usabilidad que es la experiencia de usuario perdónme otra vez que es el UI que es la usabilidad ¿sí? el diseño y la UX que es el user experience entonces ya tenemos todo eso claro ahora entendamos que es una tienda online que es una tienda virtual y dónde la podemos hacer y con qué proveedor la podemos conectar o dónde la podemos comprar una tienda virtual básicamente es un una página web que vende productos y que genera un comercio electrónico una transacción pero es muy importante que entendamos que las tiendas virtuales se generaron como una respuesta al mercado tradicional entonces si tú vas a tener una página web tienes que cumplir con alguna de estas tres o con lo que le voy a decir porque esto más que lo técnico que lo vamos a tocar en unos minutos quiero que me entiendan esto o sea yo hablo a diario con clientes con personas que quieren tiendas virtuales si yo fuera otro yo los estafaría y les diría hagámosla pero yo no soy así no sirvo para mentirle a la gente engañándole porque no sabe ¿sí? porque hay gente que quiere una tienda virtual pero no la necesita todos la van a necesitar en un futuro pero no la necesita su negocio todavía no tiene la anatomía la tipología para escalar a tienda virtual porque es que tener una tienda virtual es todo un proceso y hoy en día se están acortando las estadísticas de comercio electrónico están subiendo nos están bancarizando más ustedes no han visto que ya nos están entregando tarjetas de crédito por montón así facilísimo con la cédula porque la idea es poder básicamente bancarizar a todo el mundo para que haga transacciones online yo estuve en el congreso el año pasado de e-commerce comercio electrónico en colombia y las cifras créeme que no han subido al 2 ni al 3 sino exponencial ni 2 ni 3 escalones sino exponencialmente o sea viene algo poderoso por eso les estoy compartiendo de esto porque es necesario entender cómo funciona el ecosistema digital si no entendemos nos deja el tren y si nos deja el tren pues nos vamos a ver muy avanzados cuando ya estén muy avanzados nos vamos a ver muy apretados de entender todos esos términos listo un abrazo para ti mano gracias gracias por decirme eso estamos haciendo la labor estoy esforzando estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que me entiendan y quiero ser muy honesto entonces es muy importante que entiendan estas tres cosas cuando van a hacer tienda virtual o tú vas a hacer una tienda virtual ojo pues ojo pues que aquí va la clave de todo esto tú vas a hacer una tienda virtual para vender productos más económicos de lo que vendes físicamente si tú vendes esta gorra por internet y alguien te va a comprar la va a comprar o porque esta gorra está más barata es la primera característica o sea yo la puedo comprar más barata en mi tienda virtual en un comercio electrónico yo la puedo comprar más económica esa es la primera característica la segunda característica es porque es única o sea esta gorra solamente la encuentro en una tienda virtual es decir el factor diferencial esta gorra solamente está allí y yo sé que solamente si la compro por allí la voy a tener factor diferencial y la tercera es porque esta gorra me va a llegar me va a llegar a tiempo me va a llegar rápido va a cumplir con el objetivo de economizar tiempo entonces la gente compra en internet porque o es más barato que comprar en físico o porque el producto realmente es único y no lo encuentran en una tienda física o porque realmente le va a llegar rápido si la gente quiere eso o se quiere evitar la molestia de ir al centro comercial cuando tú compras en el único o en la tienda virtual perdón en la tienda virtual del éxito tú compras por eso porque la libra de arroz te vale menos y mercas y te dicen que te llegan ocho horas entonces te evitas toda esa gestión cuando compras por falabela unas zapatillas las compras porque las ves más económicas cuando compras por internet en una tienda virtual por ejemplo de Ikea creo que resalgos visuales está aquí es porque son productos únicos ¿sí? productos únicos o sea que no solamente los encuentras allí no los vas a encontrar en ninguna tienda física entonces es muy importante para empezar a establecer nuestras prioridades y nuestro ecosistema digital de que entiendas de que si vamos a montar una tienda virtual y va a ser una inversión de dinero fuerte nos coloquemos primero en nuestros clientes recuerden que hoy en día el mercado está basado en las personas a pesar de que vendamos productos o servicios tenemos que pensar siempre primero en las personas en ese público hambriento en ese público que necesita lo que yo tengo me copian regálenme corazones por favor porque esto es una delicia hablarlo a mí me encanta y desde que yo trabajé en comercio o sea de que trabajé en comercio electrónico y cuando entré al comercio electrónico a entenderlo me gustó mucho porque es mucho analizar el comportamiento de las personas de cómo nos comportamos en línea de cómo utilizamos las herramientas y créanme que estamos en el mejor momento para emprender digitalmente o sea no era ni el año pasado ni era hace tres años es hoy ¿por qué? porque tenemos mejor conexión de banda ancha porque podemos hacer streaming porque tenemos más canales de comunicación porque podemos subir tiendas virtuales de una manera fácil ¿sí? porque las podemos mandar a hacer porque las podemos hacer nosotros mismos o sea este es el momento créanme que yo hice comercio electrónico en el año 2012 2013 cuando la gente le daba miedo pagar por tarjeta de crédito o sea le daba miedo de dejar una tarjeta de crédito en línea entonces era muy difícil y aún así vendíamos aún así se generaban ventas entonces hoy es el mejor momento muchachos hoy es el mejor momento para vender por internet lo que tú quieras o sea lo que tú quieras lo que tú desees y existen muchas formas de ganar dinero por internet las tiendas virtuales pues es una es una de ellas les voy a contar básicamente cuál es el proceso en la tienda virtual tienes que tener producto exhibido exhibido perdón producto exhibido que esté este lapicero que ese lapicero la gente lo pueda mirar bien la gente lo puedan ver la gente lo pueda básicamente tener una experiencia de visualización las dimensiones cuando la gente haga clic en comprar o añadir al carrito electrónico que el sistema de la tienda virtual se conecte a la base de datos se conecte a la base de datos y esa base de datos realmente le genere al administrador de la tienda virtual el proceso de envío o sea la logística eso es lo que hay que tener claro en un proceso de tienda virtual producto comunicación logística bueno me salte uno pago o sea el procesador de pagos y la logística entonces el producto es muy importante que suban fotos en sus tiendas virtuales yo veo a estas alturas de la vida tiendas virtuales donde no suben ni una foto o suben una foto y la suben fea entonces no o sea como pretende vender dice hacer música y vender por internet es así de complicado no vender música hoy en día es mucho más fácil Freddy ¿por qué? porque existe marketplace voy a cerrar al final con algo sobre marketplace para que redondiemos el tema del ecosistema web pero les voy a explicar algo para no salirnos del tema en este momento del proceso de pago del proceso de tienda virtual entonces muy importante el producto buenas fotografías muy importante que cuando la gente haga click aquí en comprar o añadir al carrito electrónico conecte eso con la base de datos del administrador y le genere y le genere el proceso para pagar ¿cómo pueden pagar? facilísimo con tarjeta de crédito con tarjeta de débito a través de PSP o de PES puedes pagar a través de Valoto puedes pagar a través de Paypal ya Paypal está habilitado en Colombia solamente tienes que asociar tu cuenta o puedes pagar con Payu Payu metas en a Payu y habiliten ya su link de pago por Payu es muy muy económico y es muy realmente práctico porque tú simplemente envías el link y ya entran a todo el sistema de pago del proceso de compra entonces ese es el proceso y que cuando se compre pues obviamente se haga el envío y la logística ese es el proceso si es un producto físico digamos si es un servicio digamos que hay otras formas y si es un producto digital pues también existen otras plataformas que te envían el software la música el DVD el audio el video el curso el libro eso básicamente es como funciona la tienda virtual muy importante eso ahora preguntas dudas inquietudes hasta aquí las tienen dígame cuénteme aprovechemos ya nos quedan unos cuantos minutos voy a ir hablando sobre lo que pregunta la Dino Freddy ¿qué es un marketplace? un marketplace son plataformas grandísimas donde las personas deciden colocar productos y servicios y ponerlos a disposición de una comunidad el mayor marketplace que existe es Amazon en el tema de todo de libros de música de objetos de cosas para el hogar hasta vehículos existe el marketplace de diseño gráfico donde tú puedes comprar páginas web logos tipografías puentes brochures tarjetas de presentación esos son marketplaces donde personas colocan sus productos para que sean comprados por otras personas y digamos que ese es otro modelo de comercio electrónico también existe el mercado de la música marketplace como Yamendo donde las personas pueden subir sus producciones y algunos los pueden dejar gratis y otros los pueden dejar con pago Spotify la tienda Dixer la tienda la tienda Dixer la tienda Claro Claro Music Tigo Music Apple Music eso es un marketplace de música entonces digamos que el modelo allí es básicamente por descargas entonces si tú descargas una canción te dan una comisión gana una comisión la plataforma tu música se ve tu música se vende y a ti te dan unas regalías plataformas para subir música yo recomiendo CD Baby yo trabajo con CD Baby he subido cuatro álbumes allí de artistas de CD Baby lo pueden hacer allí y fuera de eso pagas como 50 60 dólares subes tu música en full calidad el flyer la información y te la suben a 80 plataformas digitales y las comisiones son buenas es decir tú vendes tu música o tu canción o tu single en un dólar unos dos dólares el precio que tú le colocas y la plataforma se queda casi con el 40% el 60% para ti me parece justo equitativo no sé si para este año ya han cambiado la última vez lo hice en octubre noviembre del año pasado pero CD Baby la que yo recomiendo ¿listo? ¿entendidos el proceso de tienda virtual? ahora ¿dónde pueden hacer la tienda virtual? ¿sí? como no hay preguntas vamos a cerrar con esto ¿dónde la pueden hacer? la pueden hacer con un programador que se las diseñe y que se las organice y se las haga ¿cierto? la pueden hacer con un gestor de contenido con un CMS pueden buscar Magento lo voy a escribir aquí lo pueden hacer así con Magento entonces Magento es un gestor de contenido pueden usar PrestaShop que es el más usado básicamente es de software libre tú lo puedes instalar en tu hosting PrestaShop es increíble yo el comercio electrónico que manejaba en el sector editorial era con PrestaShop y te permite hacer cupones te permite hacer landing page te permite enviar formularios la base de datos no, o sea PrestaShop es muy correcta muy grande muy poderosa la puedes hacer con Tienda Nube ya probé Tienda Nube y Tienda Nube me parece que es un proceso súper bacano o sea Tienda Nube ustedes se meten a Tienda Nube y Tienda Nube tiene una infraestructura poderosa es una empresa latinoamericana con soporte gringo Brasil está muy fuerte o sea Tienda Nube es una plataforma donde tú solamente lo que tienes que hacer es tener listas las fotografías de tu producto las descripciones y ellos se encargan de todo ellos hacen todo el proceso de pago la vinculación con el carrito de compras el check out todo todo lo hacen ellos la otra que recomiendo es Shopify es una empresa canadiense Shopify esa Shopify es brutal yo ya hice una tienda virtual en Shopify y realmente no la he entregado todavía pero ya la tenemos hecha y las prestaciones de Shopify son increíbles tú pagas 40 dólares o puedes pagar por comisiones es decir que si tú vendes 100 mil pesos en tu página web pues tú básicamente en tu tienda virtual pues tú básicamente le das el 40% a Shopify pero ellos te dan todo te dan el sistema de pago te generan el embudo te generan las características de los productos todo o sea es una delicia trabajar con Shopify y en la que yo más trabajo que es la que yo más uso básicamente es WordPress porque como les dije al inicio yo manejo todo con WordPress yo uso WordPress me especializo en WordPress manejo WordPress y utilizo el plugin de WooCommerce que es un plugin gratuito y tú a través de un maquetador visual lo puedes modificar y lo puedes acomodar todo ¿listo? entonces esas son las que yo recomiendo yo recomiendo básicamente Shopify Magento PrestaShot Tienda Nube WordPress con el plugin de WooCommerce y PrestaShot que es la número uno me quedan 26 segundos señoras y señores muchas gracias nos vemos mañana en el streaming mañana a ver mañana de qué hablamos a ver cuénteme de qué les gustaría que habláramos seguimos hablando del tema de comercio electrónico ¿les parece? métodos de pago mañana hablamos de métodos de pago ¿sí? regálenme en corazoncitos por favor nos vemos 10, 9, 8, 7, 2, 6 un abrazo para todos mi nombre es Julián Pérez arroba profeta loco chao se me acabó ¿sí?